¿Qué pasa, gente? Aquí está el comentario de una nueva partida de Autochess. Y bueno, aquí tenemos a nuestros compañeros de viaje. Austriaco, turco, ucraniano, kazajo, ruso, español y un portugués. Vale, 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 vale. ¿A qué vamos a ir? ¿A qué vamos a ir? Bueno, no sé a qué vamos a ir, la verdad, sinceramente. Vamos a ir a guerreros, en el momento a guerreros. Vamos a ver qué vamos a ir a ver después. Así vamos a ir a guerreros. Una sinergia, pues eso, pussy, un poquito pussy la sinergia, pero bueno. Una sinergia como la de Meche y Bobbler. Son sinergias, pues eso, que no... No tienen ningún misterio, son baratas. Que son bastante tochas. Así que... Vamos a ver. Si no sale bien. Vamos a ir a una mezcla de guerreros. Vamos a probar la de cazadores. Venga, ya que nos sale aquí esta. Vamos al cazador de guerreros. Vamos al cazador de guerreros. Vamos. Tengo el último, vale, 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 no sé cómo se va este, no sé qué tal nos irá esto con guerreros, la verdad, no sé si nos iría mejor esta sinergia con guerreros o con meta. ¿Qué los habría que deciros? Vale. Voy a quitar este y vamos a meter a este. Ah, sí, mejor. Y ahora no pillé, ah, sí, la pillé, sí. Ah, bueno, lo puedo pillar ya, sí. Lo puedo pillar ya. Vale. 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 Para la sinergia de cazadores hace falta 3. Aumenta en 35 el daño y aumenta en un 35% la probabilidad de atravesar la evasión enemiga. Vale. Está bien. Está bien. Vale. 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 Tampoco mucho nada O sea que Vale Se van a ir subiendo ya niveles 2 A ver si no va saliendo Por ejemplo para esta Que nos queda solamente una ficha Y la podemos subir Perfecto Voy a ponerla aquí Porque esta va a aguantar mejor el daño Que esta Es que esto lo quiero reservar Para metérselo Se lo he hecho Se lo voy a meter ya Ahí está Porque quiero hacer que esta sea Esta adquisición de habilidad Aumenta el ataque en un 25% Y la velocidad de ataque en un 25% Quiero que sea una metralladora Pa 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 ¿Sabes? Eso es lo que quiero hacer de esta ficha Bueno aquí hemos perdido ya más No sé ni como Pero bueno Es que esta tropa al principio de partida Ya más combinada con esta Pero que me van a asesinar ¿no? En plan No tenemos nada que hacer No lástima que esta No sea de cazadores Pero es muy buena ficha esa Nah ya se nota Se nota Que ya la gente va aumentando de nivel Y nosotros nos estamos quedando ya Nosotros ya nos estamos empezando a quedar No nos están saliendo A ellos les salen Bueno la verdad es que ellos van A cosas raras En este caso este pues tiene aquí Trolls mezclado con Este Y a nosotros como podéis ver Es que no nos salen tío No nos salen Se va a meter a este Aunque de momento no va a hacer casi nada de daño Pero bueno Me podemos pillar estas Y ir a guerreros hasta que nos salgan Vale ya se han puesto la esta tío La verruga La larva La larva I have a bad feeling about this Bueno al menos ahí estamos ahora Tiro de dos fritzas Subidas a nivel 2 Algo es algo Algo es algo No sé si tenemos fuerza Para ganar a estos No sé si tenemos fuerza Para ganar a estos Vale Vale A este Vale Vale a este Bueno, tenemos estas dos A tiro de subirlas a nivel 2 Venga, va He elegido estas dos de De guerrero precisamente para conseguir La sinergia también de Orcos Wow, chaval Es que este se Estaba duro, eh Daño de área, daño de área Vamos bien A buenas horas, manga verde A buenas horas, manga verde El KSKD este Está que no hay quien le tosa A ver si nos va saliendo Para subir estas a nivel A Vamos a llegar a nivel 50 ya En la siguiente Subiremos A nivel 6 Vamos a llegar a 50 monedas Aprovecharemos para gastarnos En experiencia y subir a nivel 6 Y meter una nueva ficha en el escenario Vale, hemos ganado a S Ha perdido el El este El líder Mira, me lo gasto Me lo gasto Me lo gasto para tener ya la sinergia Vamos a aguantar más el daño Vamos a ponerle más ahí A ese lado Ahora se supone que vamos a aumentar El daño Y además La probabilidad de atravesar la evasión Lo cual no viene muy bien para Contrarrivales que estén usando Hola Los que estén usando la sinergia No me acuerdo el nombre Esta Se llamaba Esa Estoy pensando Que tengo aquí dos Y me hace falta una más solamente Para, si, estoy pensando A ver si no sale Vale, vale, vale A ver si me sale una ficha Es que no me acuerdo de los nombres En inglés lo siento mucho Pero es que no me acuerdo También se haría Pero es que no vamos a magos No vamos a magos Demasiado daño Necesitamos ir subiendo ya Necesitamos ir gastándonos en experiencia Y ir metiendo más tropas Necesitamos ir No voy a poner este aquí Si acaso salta alguien atrás Que este Bah, tío Justo ahora vienen los lobos Nah, tío No hay forma No hay forma No hay forma Siempre me pasa lo mismo Da igual como los coloque Tío Los lobos van a saltar Sobre las piezas de distancia De rango Nah, eso está perdido Perdido Nah, imposible Es imposible, tío Imposible Con esta sinergia Es... Es que no Es que no Simplemente no Es que no No hay nombre Vale Vale Esto se lo vamos a poner A este Yo pa' qué pongo Un tanque detrás Si luego se va A ver, pa' qué Pa' qué pongo yo Un tanque detrás Y se va Pego un salto Y se va para adelante Es que te joden La estrategia Este juego con la IA Te jode la estrategia La IA Aquí no hay nada Vamos a ir subiendo rápido Nada No hay suerte con este Tampoco No sale para mejorarle Nada Derrota No, perdemos Perdemos Si es que Joder Nacho Estamos en racha negativa Dame un punto, tío ¿Por qué no me han dado Un punto? Vamos a meter eso Para intentar Contarrestar Las fichas demonios Enemigas La tita Vamos a poner adelante Porque joder Vamos a ver Esto más atrás Y ya está Vamos a jugar Vamos a jugar Contra el líder No creo que ganemos Ah, pues sí Mira, me ganó el líder Joder Sorprendente Vale Vale Por fin Vale 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 Tenemos esta Vamos a ponerla Vamos a meterla Esta es la que yo digo El Warwood Warwood Esa es la que me gustaría poner Y reemplazarla Por el gordito este Esa es la idea que tengo Porque me va a dar Sinergia también De De Fitter Fitter O como se quiera decir ¿Por qué cambiaron? ¿Por qué he quitado en el español? Tío De las fichas No lo entiendo Debe haber muy poquita gente Jugando en español Que nadie se ha quejado Tío De que nadie ha dicho nada Ay, Dios mío Si no sale Podemos mejorar este Y podemos quitar este Y dejar este En su lugar Así esta no ocupa espacio Nos ha matado A ni una A ni una Nos ha matado Si señor Vale Vamos a ponerle Este a esta Y este A este Ojo ¿Ves? Pues ahora la sinergia de este Me gusta más ¿Por qué? Porque me da esto Me da la protección La resistencia mágica De todas las piezas Salidas Se incrementa En un 35% Vale Bien Estamos jugando contra el líder Y vamos a perder Los asesinos Tío Saltando de un lado Para otro Es muy difícil Para los asesinos Es muy difícil Venga Vamos a gastarlo Y si meter esta Ya podemos conseguir La sinergia Si quitamos esta Pues la quitamos Momentáneamente Pero la quitamos Bien, 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 bien Muy bien Muy bien Muy bien Claro Hemos aumentado En 80 El daño Y un 65% De probabilidad De atravesar La evasión enemiga Lástima que no hemos llegado A las 50 monedas Tío Es una lástima Vale 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 La mataremos en 50 En 50 monedas Para llevarnos Esa Punificación Vale Victoria ¿Vale? Bueno Mantemos en mitad De la tabla Cuarta posición 61 puntos de vida Por aquí no hay nada No sé si subir a 10 Vamos a subir a nivel 10 Vamos a subir a nivel 10 Que eso nos va a dar Mucha ventaja Además Como estamos bastante bien Podemos permitirnos Creo Creo Que podemos permitirnos El lujo De intentar subir a nivel 10 Todos los asesinos Atrás Ya Espadachín ahí en medio Dando a nadie Golpeando a nadie El asesino El espadachín ahí en medio Golpeando a la puta Nada Vaya tela Vaya tela Vale A ver Vamos a ponerse A este Quiero subir a nivel 10 Precisamente Para poder meter a este Y bloquear la sinergia Demonio-enemiga Porque ahora mismo Están haciendo bastante Pupa Vale A este Y a A A este O a este A quien se lo pongo A este Vale Bueno Estamos muy lejos De subir nada A nivel 3 Muy lejos De subir nada A nivel 3 Aún no De hecho tenemos todavía Muchas de nivel 2 Tenemos 3 fichas 4 fichas De nivel 1 Vale Estamos enfrentando Al segundo Bien Y ha ganado Es Que seguro que va Ah no Va A eso No sé Como se llaman Esos Voy a poner este Aquí atrás Y ese ahí He bajado De 50 Pero es que Necesito ya Necesito ya Meter a esta ¿Veis? Bloqueamos A esta enemiga Espada rota A ver si podemos subir A nivel 2 A nivel 2 A esta O a esta Por lo menos Vale Ya tenemos nivel 3 Y subimos esta A nivel 2 Ya tenemos 3 a nivel 1 3 a nivel 1 Vale Este es el que no he ganado antes Este no he ganado antes Cuidado Pues ahora estamos ganando Vale 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 Aquí no hay nada Este no he ganado antes No puedo hacer gasto también en subir a este Pero es que tengo prisa Ahora lo mismo tengo prisa Necesito tener Fichas a nivel A nivel 2 Porque si no El chico este El S Nos va a hacer bastante daño No se si los demás Este a lo mejor Si Este con el tema De los asesinos Vale 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 Hemos destrozado A E S A S O E S Bien Fue el último en ganarnos Fue el último en ganarnos Por eso ando con Con el ojo en él Va tío Me sale ahora Me sale ahora Cabrón Me sale ahora tío No me están saliendo Para subir a nivel 3 Estos No me están saliendo No me están saliendo No me están saliendo A ver Vamos a meterle un poquito A la defensa Vale Se lo vamos a poner A este Va a bajar de 50 Pero bueno ¿Cuál es la habilidad? O una pieza de la torre En el tablero En el tablero De otro enemigo Ah de otro enemigo Sí como nunca uso Esta sinergia Pues no tengo muy claro Lo que hace ¿Esto qué hace? Esto es 30 puntos de ataque Se lo vamos a poner a esta Y esto Se lo vamos a poner A este Vale Duele mucho Pues no sé Dure mucho Duele mucho Eso Pero bueno No puedo estar esperando Aquí A que me salga Ojo que podemos ganar a ese Ganamos a ese Perdemos Y además Por mucho Ah Ya da Vale A ver Vamos a ponerle A esta Y esto A este Bueno Este es el que nos acaba de ganar Ahora Que tiene todo de nivel 3 Chaval Que tiene todo de nivel 3 Vale Y ahora le ganamos nosotros ¿No? Entiendes Se ha ganado antes Por palija Y ahora le ganamos nosotros Nada macho Joder No nos sale nada Ahora Que suerte Que suerte Nada eh Nada eh Es que nada más Nada más que tengo un nivel 2 Y esta No tengo más Es que no tengo más Vale Mira Que me ha salido otra vez Vale 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 Esto me interesa Ahora Ahora mi amiga Ahora mi amiga A ver Mira Y esto Mira este Tengo espacio para nada Tengo espacio para nada Tengo espacio para nada No es que no me salís por orden No puedo hacer nada No es que no me salió Vale Bien Bien, 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 bien Ojo Vale Nos está ganando El amigo ese Nada, tío No podemos hacer nada No podemos hacer nada Vamos a poner esto A este, venga Robo de vida a este Y esto a este Qué putada, tío Vale ¿Por qué le ganamos por tanto? Y él nos gana, tío ¿Por qué nos ganas? No nos podías estar ganando, tío Si estamos ganándote nosotros a ti Si te ganamos, tío Te ganamos Aquí, allí Y en todas partes Joder Joder Mira lo que me van a obligar a hacer Ojo, atención Bueno, voy a gastar menos en esto Mejor Pfff 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 Claro que me va a estar ... Ok ... ... Hala, vámonos Por fin, es que no entendí El por qué le ganamos por tanto y sin embargo Nosotros perdíamos allí Contra él, no lo entendía, tío No sé, eran muchas veces Una partida, vale, pero tantas partidas En fin Venga, va, a ver Me gustaría que me enseñasen directamente A partir de en vez de subir El nivel este Vale, a ver El turco este Que venía, pues, a jugar con esto Que no sé lo que es No me acuerdo del nombre Druidas son estos, cual estos son Pues no sé, no, es que no me acuerdo Feat Jerez Pues eso, Feat Jerez Me atentan por culo Bueno, ganamos Ganamos usando la sinergia de cazadores Con la sinergia de cazadores Una buena combinación Una buena combinación Tanques Como los guerreros como tanque Con los orcos Para cogerse la sinergia Pillar la sinergia de salud Y luego, además, también La de Marine Para meter el Para meter el La medusa Esa, como se llamaba Como se llamaba No se queda Con el otro Así que también conseguimos La esta de Marine También la de El ejercicio Y bueno, esta dos queda Esta es importante, ¿vale? Cuando uséis la de cazadores Porque esta permite Disparar desde más lejos ¿Vale? Tomando al enemigo Con el punto de vida más bajo Dentro del rango Como primer objetivo Pues eso Pero esto es De todas las fechas, ¿no? Un rango de ataque Por dos casillas Lo que no sé Si es Esta sola O todas Lo dudo No sé Lo desconozco Bueno, gente Lo vamos a dejar aquí Like y compartir Si os ha gustado Dejad vuestros comentarios Para que nos podáis leer Suscribiros al canal para más Sígueme en redes sociales Que encontraréis en descripción Nos vemos en la próxima Sobre todo De cuidarse Adiós Adiós